Ok, no saben lo que me costó poner esta cámara porque el trípode que tengo aquí está como... ¡Hermosas! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Es la última vez que digo este año esa frase. Que mis hermanos me echan tanta carrilla. Bueno, el caso es de que quise grabar este video principalmente para agradecer a todas las personas, a todas las lindas personas que me han hecho un buen comentario, le dan like a mis videos, me dan consejos, se echan mis videos enteritos aunque estén súper aburridos. A todas esas personas lindas que siempre me dan como sus palabras de apoyo y no sé, que siempre me dan como que su buena vibra y siempre me responden a todas mis locuras de Instagram todo eso les quiero agradecer, de verdad muchísimas, muchísimas gracias. Les deseo que este siguiente año y todos los demás que vengan que toda su vida esté llena de prosperidad, abundancia, mucha salud, mucha felicidad porque es lo más importante la salud y la felicidad, siempre hay que pedir esto. Y pues, básicamente, para esto es este video para agradecerles todo este año que han estado conmigo. Yo sé que no soy la mejor youtuber del mundo, que tengo muchas cosas en que trabajar y les aseguro que en mis metas, en mis propósitos de este 2020 está en dedicarme un poquito más a mi canal de YouTube, a mi vida youtubera. Ay, es que, no sé, yo tengo algo, como saben, estoy de vacaciones. Yo tengo algo que como que no puedo dividirme, no puedo agarrar un equilibrio, sino que estoy de vacaciones y me dedico a estar de vacaciones y como que me olvido del mundo de YouTube. Ay, así soy, lo siento. Pero voy a trabajar en eso. Quiero que sepan que le voy a echar muchas ganas a este siguiente año para agradecerles de alguna manera a todas las que siempre usan su tiempo en ver mis videos, en compartir conmigo, en dejarme un comentario bonito. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un abrazo bien, bien grande. Mis mejores deseos hoy y siempre para ustedes, para sus familias. Gracias, todo lo positivo de mi parte hacia ustedes. Y pues, yo creo que vamos a empezar el año con videos de haul de rebajas porque en Estados Unidos ya empezaron las rebajas, aquí no han empezado, estoy muy molesta, pero pues, es eso. Así que, por favor, hay que hacer como una pequeña dinámica en los comentarios. Déjenme sus metas, sus propósitos para el 2020. Así yo también me doy como con una idea y voy haciendo más grande mi lista. Así que en los comentarios se lo agradecería. Y pues, esto es todo. Les mando un abrazo bien, bien grande a todas. En la pejita de información les dejo mis redes sociales. Y nos vemos. Bye, bye.